Nuevo estudio apoya la teoría de que el origen de la vida terrestre pudo haberse generado en el espacio y fue traída a la Tierra tras el impacto de cometas y meteoritos, que contenían las moléculas clave. La Tierra pudo haber recibido la vitamina B3 de una fuente extraterrestre, llegando a nuestro planeta por meteoritos que contienen carbono, según un nuevo análisis realizado por investigadores financiados por la NASA, según el portal CIS.org. Siempre es difícil establecer una conexión entre los meteoritos y el origen de la vida, por ejemplo, el trabajo anterior ha demostrado que la vitamina B3 podría no haberse producido biológicamente en la Tierra, dijo Karen Smith, de la Universidad Estatal de Pensilvania. La vitamina B3, también llamada ácido nicotínico o niacina, es un precursor de NAD, nicotinamida de NAD y nucleótido, que es esencial para el metabolismo y probablemente es muy antigua en su origen, dijo la investigadora. Hemos descubierto un modelo, menos vitamina B3, y otros ácidos carboxílicos de piridina, fue encontrada en los meteoritos que provenían de asteroides que fueron más alterados por el agua. Hay una posibilidad de que estas moléculas fueran destruidas durante el contacto prolongado con el agua, dijo Smith. También hemos realizado experimentos preliminares de laboratorio que simulan las condiciones del espacio interestelar y que demostraron que la síntesis de la vitamina B3 y otros ácidos carboxílicos de piridina podría ser posible en fragmentos de hielo, añadió. Los científicos creen que el sistema solar se formó cuando una densa nube de gases, partículas de polvo y de hielo colapsó bajo su propia gravedad. Las partículas de polvo y el hielo se unieron en los cometas y asteroides, algunos de los cuales chocaron entre sí para formar objetos del tamaño de la Luna, y algunos de ellos, finalmente, se convirtieron en planetas.